Los pobladores del barrio, el rincón de la capital, protestan frente a los juzgados pidiendo la liberación de un hombre acusado de asesinar a su propio hermano. Cris Araujo se encuentra en el lugar y nos trae las reacciones. Adelante Cris. Gracias, muy buenas compañeros y a todos los televidentes de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Bueno, a esa hora nos hemos trasladado hasta las afueras de los juzgados capitalinos. Y bueno, vamos a dialogar con algunos de los campesinos que se han, bueno, que han llegado hasta aquí a este lugar por el caso. Nosotros hemos escuchado hace algunos días de que suponen responsable a un hermano que mató, que mató por supuesto a su propio hermano. Pero vamos a dialogar con ellos para ver qué opinan acerca de ese caso. Muy buenas, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre para empezar es Elmer Díaz y lo que nosotros más que todo lo que nosotros queremos es que se esclarezca el caso y que busquen los verdaderos responsables. Así es, bueno, ¿desde qué hora están ustedes y no van a bajar la guardia hasta esclarecer ese crimen que supuestamente, bueno, ese joven mató a su propio hermano? Así es, nosotros venimos desde las 9 de la mañana a las 8 y media porque supuestamente a las 9 de la mañana era la audiencia, ahorita dicen que era a las 10 y tenemos 10 y media y no han venido. Entonces, aquí vamos a estar al pie de la guardia y créanlo que si este caso no esclarece, vamos a la toma de carretera. También tenemos aquí a otro joven, ¿cuál es su nombre y qué están pidiendo ustedes? Jaime Ponce, nosotros lo que queremos es que se acradezca este caso y que de verdad castigan a los verdaderos culpables porque ellos son inocentes, como su propio hermano va a querer matar a su propio hermano. Ellos andaban dejándole un dinero, el finadito, que tanto lo rogó, su hermano no quería ir a esa colonia, pero él lo rogó y lo rogó y le dijo, tú tienes hijos, hermano, ayúdame. Entonces, iba a dejarle un dinero a su hija, se llama Andrea. La niña iba a dejarle 500 lempiras, pero ellos más no sabían que ahí los estaban esperando una emboscada y le ha quitado la vida a nuestro compañero que tenemos aquí al frente, Braulio Aldubín López. Y él no era culpable, era un compañero más de una organización vía campesina y lo que queremos es libertad para ellos dos. Y le exigimos a los derechos humanos también que por favor los ayuden a investigar este crimen para que él no quede en la impunidad como muchos crímenes que han quedado. Gracias. Bueno, en ese momento, compañeros, ustedes pueden observar que, bueno, en ese momento están llegando. Esos son los jóvenes que están donde piden que ellos, bueno, ellos están diciendo que son totalmente inocentes. Dicen que cómo puede ser posible que un hermano mate a su propio hermano. Ese es el grupo de campesinos que están pidiendo justicia aquí en el sector de los juzgados capitalinos a esa hora, compañeros. Son dos, son dos los involucrados, entonces están pidiendo totalmente su libertad. En ese momento serían Francisco y Wilson, son los que están recluidos por este crimen, por este crimen hace unos días. Podemos escuchar entonces, escuchemos. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad para Francisco! 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 Son inocentes. Ellas son inocentes, agarran a los culpables que andan por las calles. Eso es lo que está ocurriendo aquí en los juzgados capitalinos. En ese momento podemos observar que ya están bajando aquí algunas personas. Y entre ellos están, bueno, están Francisco y Wilson, que son los que son los involucrados supuestamente en este crimen. Vamos a esperar entonces que ellos bajen por aquí. Vamos a ver, muy buenas señoras, ¿qué están exigiendo ustedes ahorita aquí en los juzgados capitalistas? No, no, solamente la justicia nomás, solamente la justicia que se aplique y que de verdad pues que los jueces y los fiscales que no colaboren con las sinvergonzadas de los grandes que están arriba. Así es, ¿en ese momento ellos vienen en este bus? Se les puede decir que ellos vienen ahí porque la audiencia era a las 10 de la mañana y estamos pasando la hora. Así es, muchísimas gracias. Bueno, a esta hora todavía no ha comenzado la audiencia. Ellos ya vienen aquí en ese momento, vienen de la Penitenciaría Nacional. Ellos en ese momento están siendo bajados, como los podemos observar. Son esos, los dos muchachitos que van aquí, ellos son exactamente, ellos son Francisco y Wilson. En ese momento ya entraron a los juzgados capitalinos. Con estas imágenes yo retorno con ustedes a los estudios principales de Acción BTV. Cara a cara con la noticia, en otra emisión estaremos diciéndoles qué ha ocurrido con estos jóvenes en esta audiencia. Con ustedes compañeros a los estudios, muy buenas tardes.